¿Por qué entendemos que están como de espalda este tipo de proyectos? Bueno, la universidad de a poco se ha ido incorporando. Nosotros acá tenemos un trabajo hace un tiempo con la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad de Ia del Mar, la Universidad del Paraíso también. Que a ellos les interesa incorporar estas temáticas dentro de su trabajo de formación profesional. Pero eso implica que hay generar una sinergia, una articulación con todos estos organismos que están dispersos. Esa es la indicación que queremos, a partir de este proyecto. ¿Por qué? ¿Listo y listo? Gracias. 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 Gracias.